Varias mujeres la golpean una brutal golpiza. Dieron varias mujeres en el baño de un centro nocturno a la actriz y conductora de Televisa Paola Villalobos, quien actúa en Sin Miedo a la Verdad y conduce furia musical, fue en el Club República, en Polanco, Ciudad de México, donde varias mujeres que al parecer ya han sido identificadas, golpearon a la actriz, le jalaron el cabello y le arrancaron algunos mechones, cosa que la afectada mostró en un video. Disparan. Hombres contra familia, mueren una mujer y un niño, una pequeña está grave en redes sociales se compartió la fotografía de las presuntas responsables y una captura de pantalla de los mensajes que las mujeres enviaron tras ver su foto. En las redes, esto es como el bullying, no es un juego, dicen en redes sociales, y también se publicó el mensaje que escribió una de las presuntas agresoras, quien confirmó que golpeó a la conductora y dijo que lo hizo porque la famosa anda de cama en cama con hombres casados y molesta a las novias. En vez de hacer todo esto público porque no me hablaste, pregunta a Villalobos, quien se encuentra en recuperación y aseguró que El ataque no recuerda ni cuánto duró y no le dio tiempo ni de hablar, lesiones en la cabeza y Un ojo el video también circula y se muestra el momento en el que una de ellas la jala del Cabello y le arranca un mechón que luego tira en el piso. Me atacaron de manera brutal entre cuatro mujeres Dos de ellas me estaban golpeando, arrancando cabello, el derrame ya tengo así varios días, la verdad no me ha Bajado nada, el doctor me dijo que me va a durar entre quince y treinta días, tenemos que hacer unas Radiografías también cerebrales porque también tuve golpes en la cabeza, la conductora mostró su cabeza con lugares sin cabello y Su ojo lastimado, pero aún así usuarios en redes sociales dieron muestra del odio y le escribieron cosa como No, te hagas, la víctima, esos agujeros es de lo mucho que usas extensiones, mínimo, andabas con un casado, aguántate A mi se me hace que los novios de estas agresoras le dieron like o comentaron alguna foto de esta Dama, ni la conocíamos antes de los P, que le acomodaron, se lo hubiera M, a él, que pena pelear Por un hombre que no la respeta, al rato se la hace con otra, siga leyendo